Ya está cerrada con tres candados y remachada la puerta negra porque tus padres están celosos y tienen miedo que yo te quiera han de pensar en estando encerrada vas a dejar pronto de quererme pero la puerta ni cien candados van a poder a mí detenerme pero la puerta no es la culpable que tú por dentro estés llorando mami me quieres y yo te quiero la puerta negra sale sobrando dile por allá a tu padre madre que si ellos nunca el amor gozaron si es que se amaban también la puerta la puerta negra se la cerraron pero la puerta no es la culpable que tú por dentro estés llorando tú a mí me quieres y yo te quiero la puerta negra sale sobrando saberlo sé corridos porque son los hechos reales de nuestro pueblo si a mí también me gustan porque en ellos se canta la pura verdad pues ponlos pues órale ahí va soy el jefe de jefes señores me respetan a todos niveles y mi nombre y mi fotografía nunca van a mirar en papeles porque a mí el periodista me quiere y si no mi amistad se la pierde muchos pollos que apenas nacieron ya se quieren pelear con el gallo si pudieran estar a mi altura pues tendrían que pasar muchos años y no pienso dejarles el puesto donde yo me la paso ordenando mi trabajo y valor me ha costado manejar los contactos que tengo muchos quieren escalar mi altura no más miro que se van cayendo han querido arañar mi corona los que intentan se han ido muriendo yo navego debajo del agua y también se llegan a la altura muchos creen muchos creen que me busca el gobierno otros dicen que es pura mentira que de arriba no más me divierto pues me gusta que así se conjuntan en las cuentas se lleva una regla desde el uno llegan hasta el cien el que quieran ser hombre derecho que se enseñe a mirar su nivel sin talento no busques grandeza porque nunca la vas a tener soy el jefe de jefes señores y decirlo no es por presunción muchos grandes me piden favores porque saben que soy el mejor han buscado la sombra del árbol para que no les de duro el sol ¡Eso! ¡Jefe de jefes! ¡Jefe, jefe, jefe! ¡Qué bárbaro! ¡El público pide otra! ¡Otra! Cuando te fuiste Mis hijos preguntaron ¿A dónde está mamá? Ni modo de decirles Que tú me traicionabas Así que una tragedia Les tuve que inventar ¿Qué crees que hice? Les dije que moriste Y los llevé al panteón Y en una tumba falsa Y en una tumba falsa Quedaron en la tumba falsa Y en una tumba falsa Y en una tumba falsa Y en una tumba falsa A la que se murió A la que se murió Miren que la besaba Y me llené de celos Pues tú no te mereces Pues tú no te mereces Que te quieran así Y en una tumba falsa 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 ¡Bien! 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 Pero hoy vivo feliz, me he olvidado de ti, ya no sufro tu ausencia ¡Se la sabes! ¡Vamos a ver, ¡todo! No fue fácil lograr arrancar triste mi alma Hube necesidad de llorar y llorar Sin hallar para ni calmar Por todo este dolor No te guardo rencor De este amor ya no hay nada Mi dolor se acabó Lo que había entre tu y yo Empezó no olvidar Ojalá que el amor Todo quiera que esté Se te dio maldito Que te sepa el querer Y como te quise yo Y que no supieras de nada No fue fácil lograr Hube necesidad de llorar y llorar Sin hallar para ni calmar Por todo este dolor No te guardo rencor De este amor ya no hay nada Mi dolor se acabó Y que no supieras de nada Y que no supieras de nada La vieja La vieja Con un placer Para ustedes como los Señor locutor Quiere a la señora locutora Ahí la va, ahí la va La están pidiendo Y que complaceamos con su señor locutor Bien, para ustedes Esto que sigamos Que se llama Su señor locutor Bueno si diga con quien tengo el gusto Hola señor locutor Si me hace el favor Póngame en abansión Que no hable de amor Quiero que sepa esa mujer Que ese adiós me dole Que me dé un gran dolor ¿Qué le pasa a mi amigo? Pero no tengo la ropa Que la quiso negar Todo es verdadero Es verdad compañero Yo le quise morir La adoré como a nadie Pero no es dinero Y se fue tras el brillo Que produce metal Señor locutor Eso me hace llorar Señor locutor Si me hace el favor Dígale a ese señor Que no mienta por Dios Dígale que si ya se olvidó Que esa buena mujer Él fue quien le falló No me salve mi amigo Dígale que es usted El carcet discorso De esta historia de amor No es así no señor Cierto que a esa mujer Yo la llevo en el alma Con el más limpio amor Usted me lo robó No diga tonterías Ella siempre lo amó No colguen por favor Qué historia de amor Qué historia de amor Usted me lo robó Oiga Escúcheme los dos El amor es así A unos hace gozar Y a otros hace sufrir Usted es el primero que habló Y la hizo llorar Oiga Y dale perdón Si me estás escuchando Donde quiera que esté Por favor Por favor te suplico Que perdones mi error Y es demasiado tarde Esa santa mujer Se murió de tristeza El día que nací Dios Es que eres tu hijo Discúlpeme señor Padre no es el que enjebra Un padre es todo amor Perdona a mi hijo mío No puedo perdonar Pero a mi santa madre Dejela descansar Succedor locutor Succedor locutor Succedor locutor Es una cosa chiquita Que va Dejela descansar Succedor locutor 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 Señor, estoy con el chile, aquí yo soy el ángel. Cuando vivían que ya con el Señor me dieron los ojos. Cuando vivían que ya con mi mamá. Cuando vivían que ya con el Señor me dieron los ojos. ¡Gracias! 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 Mi buena suerte Solicé Al conocerte Todo Cambió para mí Eres La consentida La dueña De mi vida Porque Me has hecho feliz Antes De tu llegada Mi vida Desirigiada Era Sufrir 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 Un Moduleto Prendido al pecho Te llevo cerca Del corazón Mi medallita Y escapularia Cabe por siempre Su protección Yo Yo Como Seguí el marido Vas que hasta Mi destino Como Seguí el marido Alas de mariposa, de débol, de cuatro ojas Mi buena suerte eres tú Antes de tu llegada, mi vida desdiciada Era sufrir y sufrir Como amuleto, prendido al pecho Te llevo cerca del corazón Mi veladita, mi escapulario Dame por siempre tu protección Mi buena suerte Mi buena suerte para ustedes Con mucho cariño para ustedes Dice, regalame tus besos de miel Dice Luis, se me fascina Tres, cuatro años, pasamos Dice, para volver a verte Besos, el guapo, dice Y dale Dice, regalame tus besos de miel Arráncame la vida de una vez No me hagas más inmenso a la gloria Por tu adiós estoy muriendo de desee En el desierto y alejado tu partida Arráncame la vida de una vez Estar sin ti Es como estar muriendo en vida Dice, regalame tu favor Arráncame la vida de una vez Arráncame la vida de una vez Dispararé una vez Dispararé una vez Directo al corazón Directo al corazón Dispararé una vez Para qué vivir así Si todo lo perdí Apúntame Directo al corazón Directo al corazón Arráncame la vida de una vez Porque ya no sé Porque ya no sé vivir sin tus caricias Y recuerdo de aceptar la razón La locura me seduce y me castiga Arráncame la vida de una vez Sin piedad y sin remordimiento Dispararé una vez Que se le desvanezcan a tu favor Por tu adiós estoy muriendo de desee Dispararé una vez Directo al corazón Dispararé una vez Dispararé una vez Directo al corazón Directo al corazón Dispararé una vez Para qué vivir así Si todo lo perdí Apúntame Directo al corazón 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 Para mí Para mí Para mí Para mí Para mí Directo al corazón Y ahora Y ahora te extraña Porque yo He cambiado contigo Si tú misma Me abriste las alas Fue tu modo Razón y motivo No te olvides Que tú me empujabas A volar Donde no era mi nido Muchas veces Te veo sorprendida Pues te beso Y soy cariñoso Solamente Solamente Si estás Con mis hijos Porque a solas Ya no te soporto Es por ellos Que no me decido Exigirte El maldito Divorcio Porque yo No voy a dar el ejemplo De dejar a mis hijos Sin padre Yo prefiero Morirme A tu lado Aunque vivamos Como rivales Junto a ellos Te haré una caricia Pero es falsa De sobra Los aves En经om 区 SanLO Un día Te dijeron Mis hijos Que el destino NOS sabemos Distanciado Tú les dices que no se preocupen, que seguimos muy enamorados, que tu cuerpo de hielo me brinda el calor que yo siempre he deseado. Porque yo no he de dar el ejemplo de dejar a mi hijo y su padre, yo prefiero morirme a tu lado. Aunque vivamos como rivales, junto a ellos te haré una caricia, pero es falso de chubre a los hombres. Se lo voy a dedicar a esta melodía que es de los Tigres del Norte, esta melodía que se titula Cuando se llega al viejo, esto, dice así. Hijo, oye este consejo. Tienes razón, soy un viejo, quizá comienzo a estorbar. Yo también tuve tus años, y los muchos de ese caño son los que hoy me hacen hablar. Mírame, yo soy tu espejo. Mírame, yo soy tu espejo. Que tu vida fue una historia, y que pudiste escribirla para ganar o perder. Y si piensas que yo he fracasado, no cometa los mismos errores. Prepárate y estudia mucho. Busca rombos mejores. ¿Por qué hora vas a jugar en la torre de tu vida? Pero arrojándote tú mismo como apuesta. Prepárate, hijo. Cuenta conmigo. Tú eres joven, puedes hacerlo y nada te cuesta. Solo evite caer en el vicio, porque el vicio no llega a parte alguna. Mira cuánta joven se pierde, por su desgracia, a otra más inmensa fortuna. Yo solo quiero que tú triunfes, hijo. ¿Quién de mal lo tiene? Entienda. El camino de la vida es largo, y ese camino no tiene regreso. Y si piensas que yo he fracasado, no cometa los mismos errores. Prepárate y estudia mucho. Busca rombos mejores. Busca rombos enorme. T Венas No me preguntes qué pasa conmigo si me ves llorando Si vieras qué triste, qué pasan las noches y los días sin ella Yo sé que te duele mirar mi derrota, lo entiendo a cada momento La busco y la llave, pues no hago otra cosa Hermano, ten calma y no mentes tu pena y tristeza Yo sé que has perdido en el juego, pues fuiste su presa Despoja de tu alma, por Dios, este absurdo recuerdo No seas tan cobarde, porque no comprendes y le pides al cielo Que te dé fuerza y valor para echar adelante Al no tenerla a mi lado, no puedo adaptarme Yo sé que perder un amor no es cosa tan fácil Son lágrimas del corazón, cuesta resignarse Déjame hablarle de nuevo si quiere esta noche Mira qué deseo te has vuelto, ya no, ya no te destroces Ha sido tan grande la angustia por verla de nuevo El tiempo cura las heridas y los sufrimientos Ya no te muevas en tantos recuerdos Mejor, mejor, mejor pide al cielo Que te dé fuerza y valor para echar adelante Al no tenerla a mi lado, no puedo adaptarme Yo sé que perder un amor no es cosa tan fácil Son lágrimas del corazón, cuesta resignarse Déjame hablarle de nuevo si quiere esta noche Mira qué necio te has vuelto, ya no, ya no te destroces Ha sido tan grande la angustia por verla de nuevo El tiempo cura las heridas y los sufrimientos El tiempo cura las heridas y los sufrimientos El tiempo cura las heridas y los sufrimientos ¿Qué tal si me cuentas lo que hiciste ayer? ¿Qué tal si me cuentas lo que hiciste ayer? Hace tanto tiempo que andabas aquí En el mismo barrio, en el mismo país Todos en una esquina, en la franja de más Pichando mis pasos, respirando el aire y en la franja de fe Hace tanto tiempo que andabas aquí Crucé mil veces y nunca te vi Ahora que te encuentro más cerca de mí Tengo de fotos, de fotos, de amigos, de amigos que nunca me hablaron de ti ¿Qué tal si eres tú, la mujer de mi vida? ¿Qué tal he vivido yo, el que crece tus días? ¿Qué tal si eres tú, la mujer de mi vida? ¿Qué tal si eres tú, la mujer de mi vida? Sienta de mi lado aquí en este bar, tomándose un trago, ganando las penas, lo mismo que yo ¿Qué tal si te veo, mañana al sol? Y así está todo mi tiempo, en el mismo baile, en el mismo baile Con un esquí, ganando el camino, pensando mis manos, respirando la noche, lo mismo que yo en mis amantes Y así está todo mi tiempo, en el mismo baile, en el mismo baile, en el mismo baile Ahora que te encuentro, estás cerca de mí, y te veo fotos, de fotos, de amigos, de amigos que nunca me hablaron de ti ¿Qué tal si eres tú, la mujer de mi vida? ¿Qué tal si soy yo, el que crece tus días? La mujer de mi vida El que crece tus días ¿Por qué voy a llorar cuando te vayas? Si alguna vez tenía que terminar Este cariño ardiente como el fuego Si seca el fuego, se tiene que apagar ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes? Y digas que ya no regresarás Es cierto que me duele que me dejes Pero como tal vez es, ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? Si cariño somos, lo mismo a mi bebé Que antes de que tú ya me has tenido otros sabores Que en su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se le mandan flores Y tú ni flores vas a recibir de ti ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes? Y digas que ya no regresarás Es cierto que me duele que me dejes Pero como tal vez es, ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? Si mis parientes somos, lo mismo a mi bebé Que antes de que tú ya me has tenido otros sabores Que en su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se le mandan flores Y tú ni flores vas a recibir de ti ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? Cuando murieron sus padres, en el mar Dios se decía, que la palabra no reparte. Pero la violencia, tienes que ser y que es tu amor. Todos fuimos las paredes, y hoy me molinan las malas, y el trabajo y tu estudiar, al lado que el tiempo vuelve. Pero se fue para el coche, y mucho para lograr, mi corazón, mi bendición, ayúdame la cuenta de verdad. Y al transcurso de los años, a los seis son y se estiraron. Y al transcurso de los años, a los seis son y se estiraron. Y a los seis son y se estiraron. Y al transcurso de los años, a los seis son y se estiraron. No sigas a mi esposa, es lo que estoy esperando Gracias, Dios mío, para que me quiera realizar su día del mando de mí Yo sé que es personalidad, y a poder ser feliz para buscar el tanto amor Y que tiempo estaré Yo quería los patacetas, y que borró tu sonrisa Y usted me dio un recuerdo Eso yo nunca podía Yo creo que es lo que te pasa Este todo viene de mi vida Yo soy un amador de mi Con el hermoso nombre sea Con el sacrificio de la mano Y que peguero supo brindar Que en el pisino con el abro Y así se guarda En Chihuahua lo agarraron sin tener una razón Y después lo torturaron sin tenerle compasión A su amigo lo encerraron y abordaron el avión Ya con rumbo a Sinaloa a Tila no les gritaban Ahora yo soy el que manda, si quieren usen sus armas Quiero ver ese valor que en el suelo le mostraba De la nave recordó todo lo que le habían hecho Que con pinzas machacaron partes nobles de su cuerpo Y que estregaría el avión aunque muriera por eso En la torre de control todo aquello se grababa Si oían gritos de terror y tres hombres que lloraban A Tila no se reía y más los amenazaba El teniente y los soldados de su acción se arrepentían Torturaron a un gran gallo, pienso que no lo sabían Y en el avión de la muerte se subieron aquel día El teniente le decía Mi mujer me está esperando A Tila no contestó Ahora vamos a estrellarnos Yo también tengo mujer Y se quedaron llorando Llegando a Batiraguatú El licoptero se alzaban Y de estrellarse al cuartel Por la escuela no hizo nada Los boludos se bajaron Sentían que se los llevaban Dijo adiós a sus amigos Camaradas de aviación Y después ayer en el cerro Se estrelló con el avión En Chihuahua y Sinaloa Gran recuerdo les dejó Sabián de la muerte para ustedes ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias! 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 Había salido a buscar a su papá Salió muy triste a dejar su madre sola Pero al llegar a la puerta de la iglesia Llegó a su padre que era el novio de la boda Con pie de calco fue pariendo hacia la alza Mirando al cura le grito con sentimiento Oiga señor esa boda y separarla Él es mi padre y mi mamá se está muriendo El reverendo miró al novio y preguntó Diga señor qué es lo que está sucediendo Le juro padre señor no conozco Y le aseguro que el muchacho está mintiendo Pero en la iglesia se formó la confusión La sanada al niño y con más fuerza lloraba Quedó en la puerta con un nudo en la garganta Mientras que adentro la morada se celebraba Saber que su madre había muerto Pidió a su padre con su novia del grato Dios te bendiga y te perdone padre ingreso Siguió llorando con el alma hecho a pedazos El niño y la boda para ustedes Con muchísimo cariño, muy amables Gracias, para ustedes se las cantamos Gracias, muy amables Con todo cariño, con todo gusto Vamos a ofrecerles otra de las canciones para ustedes La Mesa del Rincón, adelante De lo más reciente que hemos hecho Traemos esta melodía Se llama La Mesa del Rincón Para todos ustedes televidentes Que nos ven, nos escuchan Y gracias de veras Los Tigres del Norte Sus amigos para ustedes Vamos a ver La fiesta del ritmo, le pido por favor que lleven la botella, quiero estar solo ahí con mi dolor, no quiero que alguien diga que le he llorado a ella. La fiesta del ritmo, le pido por favor que lleven la botella, quiero estar solo ahí con mi dolor, no quiero estar solo ahí con mi dolor, no quiero estar solo ahí con mi dolor. La fiesta del ritmo, le pido por favor que lleven la botella, quiero estar solo ahí con mi dolor, no quiero estar solo ahí con mi dolor. La fiesta del ritmo, le pido por favor que lleven la botella, quiero estar solo ahí con mi dolor, no quiero estar solo ahí con mi dolor. La fiesta del ritmo, le pido por favor que lleven la botella, quiero estar solo ahí con mi dolor, no quiero estar solo ahí con mi dolor. Su amor me regalaron. Su amor me regalaron. La fiesta del ritmo, le pido por favor que lleven la botella, quiero estar solo ahí con mi dolor. El ritmo, le pido por favor que lleven la botella, quiero estar solo ahí con mi dolor. La fiesta del ritmo, le pido por favor que lleven la botella, quiero estar solo ahí con mi dolor. El ritmo, le pido por favor que lleven la botella, quiero estar solo ahí con mi dolor. La fiesta del ritmo, le pido por favor que lleven la botella, quiero estar solo ahí con mi dolor. La fiesta del ritmo, le pido por favor que lleven la botella, quiero estar solo ahí con mi dolor. La fiesta del ritmo, le pido por favor que lleven la botella, quiero estar solo ahí con mi dolor. La fiesta del ritmo, le pido por favor que lleven la botella, quiero estar solo ahí con mi dolor. La fiesta del ritmo, le pido por favor que lleven la botella, quiero estar solo ahí con mi dolor. La fiesta del ritmo, le pido por favor que lleven la botella, quiero estar solo ahí con mi dolor. La fiesta del ritmo, le pido por favor que lleven la botella, quiero estar solo ahí con mi dolor. La fiesta del ritmo, le pido por favor que lleven la botella, quiero estar solo ahí con mi dolor. Donde se sienta que me hiciera un prisionero, el misterio mayor que no reflexioné, con los cosines que venían en extranjero. El Centroamérica, dado su situación tanto política como económicamente, ya para otros no ha sido otra solución, que abandonar su patria tal vez para siempre. El mexicano da dos pasos y aquí está, hoy lo echan y al siguiente día está de regreso. Ese es un lucro que no me puedo dar, así que me maten o que me lleven preso. El lindo México, pero cuánto sufrí, atravesar los papeles es muy duro, los cinco mil kilómetros que recorrí, puedo jurar que no recuerdo uno por uno. Por Arizona, te dijeron cruzarán y que me ha viento por el medio del desierto, por cierto, un mexicano, el que llamaban Juan, me dio la mano que si no estuviera muerto. Ahora que el pilo de la legalización, lo que he sufrido he recuperado con crecer, a los mojados le dedico mi canción, a los que igual que yo son mojados tres veces. Mojados tres veces para usted, Descoboró, con muchísimo cariño. Adelante Luis, a los primeros de los días. Queremos irse, somos de Ciudad Obregón, Sonora, cántenos la yaquecita, por favor, o la que se llama tan bonita que se me da la más yaquecita. Le complacemos con todo gusto, con su presión. Las mañanitas y la yaquecita, para todos los que están celebrando su cumpleaños, vamos a complacer. La siguiente canción para ustedes, se dice. Salieron de San Isidro, cruceden de Tijuana, traían la yaquita del carro, reflejas de hierba de la, eran Emilio Varela. y Camelia, la Tejana. Pasaron por Chantel, los paro, la inmigración, les pidió sus documentos, les dijo, les dijo, ¿de dónde son? Ella era de San Antonio. Un hembra, si quiere un hombre, por él puede dar la vida, pero hay que tener cuidado, si es hembra, si quiere un hombre, por él puede dar la vida, se cienciente herida, la traición y el contrabajo. Son cosas incompartidas. Son cosas incompartidas. Las cuatro que andas cambiaron, ahí entregaron la hierba. Inglaterra lo que no se toqué y la de su corazón, no era lo que se le va a hacer. Esa es la esencia de Tijuana, Y la de su corazón. Y también les pagaron. Y también les pagaron. Con la parte que te toca Tú puedes rehacer tu vida Yo me voy para San Francisco Con la dueña de mi vida Sonaron siete balazos Camel y Emilio mataban La policía solo halló Una pistola tirada Del dinero y de Camelia Nunca más se supo nada Conplacemos para ustedes Y esto que se llama Me regalo contigo esta noche Para ustedes cabrón Conplacemos Para ustedes De la vida De cuerpo a cuerpo De boca a boca De beso a beso Yo te daré Todo mi tiempo Y ya verás Todo mi tiempo De la piel De noche Te quiero dar La vida mía Me entregaré Todo mi cuerpo Y ya verás Que sin poder ¿Dónde eres tú? ¿Dónde eres tú? ¿Dónde eres tú? De valor ¿Dónde eres tú? Me regalo contigo ¿Dónde eres tú? ¿Dónde eres tú? Deberías tú? Ami a mí... Me da acine... Te quiero más... Ami a mí... Me entregaré... todo mi cuerpo... Día de la sesión y conmigo... Mi compromiso... Me regalo contigo... ¡Gracias y consigo! ¡Un poquito de ti! ¡Me he regalo muy bien vivo! ¡Pero tengo lo que me digo! ¡Yo me siento feliz! ¡Tú me dice en ti! ¡Son dos cosas tan brindas! ¡Tú me dice en ti! ¡Tú me dice en ti! ¡Son dos cosas tan brindas! ¡Tú me dice en ti! ¡Gracias! 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 La carta abierta para los complacimos como no, con todo lo que quieren. ¡Gracias! A ver si la recuerdan Yo quiero saber lo que debo hacer Muestra el camino que debo seguir Señor por mi bien yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Dios mío Es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó, Dios mío Vaya quizá no vendrá Ayúdame hoy, yo quiero vivir Un día a la vez Tú ya viviste Entre los hombres Tú sabes bien y Dios que hoy está peor Es mucho el dolor Hay mucho egoísmo Y mucha maldad Señor por mi bien yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Dios mío Es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó, Dios mío Mañana quizá no vendrá Ayúdame hoy, yo quiero vivir Un día a la vez Ayúdame hoy, yo quiero vivir Un día a la vez Hoy me encuentro muy lejos SECC position fu luesa Perdona Ayúdame hoy, yo quiero vivir Un día a los te ríos Un día a los te ríos Qué goma Tengo DWs Ayer Tomá Tengo que cambiar Yo serán los que quisiera con los que yo soy Recuerdos me hacen tristeza La tristeza me hace llorar Yo creyendo parece que miro a mi pueblo y a mi dulce hogar Y también a mi madre bendita, que sin duda volvía después Yo nacido con todo mi sed, regresar a mi pueblo querido Y mi Dios me lo ha de conceder, para morirme allá con los que yo Es muy triste encontrarse a gente de la tierra donde todo ha nacido Y más que esto se muestra presentes, los amigos y los seres queridos El destino nos hizo dejarlos, mas el alma jamás ha podido Yo he vagado por grandes ciudades, por sus calles retenidas bien alumbrados Pero nunca he olvidado a mi pueblo, y ni pienso olvidarlo por no Y una que otra, comienza el padre Yo encendido con todo el ser, regresar a mi pueblo querido Y querido ser no de conceder Para morirme a llegar por los míos No me preguntes qué pasa conmigo Si me ves llorando Si vieras qué triste Qué pasó la noche Y los días sin fe Yo sé que te duele mirar Y me nota lo entiendo La busco y la guiar Pues no hago otra cosa No ten calma y comentes tu pena y tristeza No sé que has perdido en el juego Pues fuiste a su preso Despoja de tu alma por Dios ese absurdo recuerdo No seas tan cobarde ¿Por qué no comprendes? ¿Por qué no comprendes? Son lágrimas del corazón Cuesta resignarse Cuesta resignarse A ver México ¡Vejor! 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 Frente de fuerza y valor para echarle adelante Al no tenerla a mi lado no, no vuelvo a cantar Yo sé que perder un amor no es cosa tan fácil Son lágrimas que el corazón cuesta reciclar este Déjame hablarle de nuevo siquiera esta noche Mira que en eso te acuerdo ya no, ya no te lo escuches Ha sido tan grande la angustia por verla de nuevo El tiempo cura las heridas y los sufrimientos El tiempo cura las heridas y los sufrimientos Una camioneta gris Con placas de california La traía bien arreglada Pedro Márquez y su novia Muchos dólares llevaban Para cambiarlos por droga Traía llantas de carrera Con sonrines bien cromados Motor grande y arregado Pedro se sentía seguro No hay federal de caminos Que me alcance de locuros Su destino en Ancapulco Así lo tenía planeado Disfrutar luna de miel Que regreso a aprovecharlo Con cien kilos de la piel Que en la gris había clavado De regreso en Sinaloa Pedro le decía a la Inés Te invito que alguien nos sigue Ya sabes lo que hay que hacer Saca pues tu metralleta Que no desaparece En Sinaloa los rodearon Ties carros de federales Dice el aire a Pedro No permitas nos atrapen Fue el amor encima de ellos Fue la primera vez que lo hacen Por bocinas les gritaba Y con tiros alertas Los tenemos bien rodeados Es mejor que se detectan Con un tren que cruzabas Acabó con la pareja Y con un tren que cruzabas 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 El tren que cruzaba Y con un tren que cruzabas No, 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 no. No, 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 no. When I look into your eyes, love overflow, I'm never letting go. All my life I give to you, love breakthrough, I'll never let it go. All my life I give to you, love breakthrough, I'll never let it go. All my life I give to you, love breakthrough, I'll never let it go. All my life I give to you, love breakthrough, I'll never let it go. All my life I give to you, love breakthrough, I'll never let it go. Gracias. 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 Gracias.